Enseguida les presento una tecnología innovadora para el reciclado del unicel. El unicel es un material altamente resistente, se utiliza actualmente como material de empaque, se utiliza como envase para productos alimenticios, o sea que es un material excelente, no produce bacterias, no produce hongos, desgraciadamente no existen tecnologías adecuadas para poder generar un reciclado al nivel de las miles de toneladas que se producen en el mundo. En México se producen aproximadamente 300.000 toneladas al año, de las cuales el 1% apenas si se recicla. Es una oportunidad ver el unicel como una materia prima para generar fuentes de trabajo. Ese tipo de láminas puede ser una alternativa excelente para viviendas de comunidades indígenas, comunidades rurales, gente de escasos recursos que requiere un techo que le pueda durar mucho tiempo. La tecnología es muy sencilla, muy económica. El proceso es transformar el unicel como si fuera una plastilina y moldearlo como la imaginación se les ocurra. Se pueden fabricar macetas, floreos, son muchísimas cosas. Esta tecnología la desarrolló investigaciones ecológicas y reciclado. Muchas gracias.